Sabíamos que el final estaba cerca, así nos lo dijeron los médicos. Mi papá no sufrió nada. Papá se fue bien, se fue en paz. Ayer pasé la tarde con él agarradito de la mano y me seguía porque hacía un esfuerzo por abrir los ojos y escuchaba y cumplió y se quedó hasta saludar al último de los amigos que pasó porque hicimos como una despedida en vida y nos dio el tiempo para decirle todo el amor que teníamos para transmitirle y bueno, así como tuvo una vida genial, tuvo una despedida genial y sé que ahora está viajando al cielo y bueno, y que va a seguir desde allá cuidándonos y acompañándonos. Le dije que, ay, que le prometía que siempre me iba a ver feliz y que se fuera tranquilo, que Coca iba a estar muy bien porque de eso se trata de apuntalar a mamá, ¿no es cierto? Que es una vida juntos y que le digo, Coca, ¿cuántos años estuviste con él? 56, no sé, ya no me acuerdo, pero... Y te parece poco y yo quiero un poquito más. Así que una vida maravillosa con un final maravilloso porque no se quejó de un dolor jamás, jamás. Y sin anestesia, sin anestésico ni nada, se fue tranquilo y en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!